¡A tu marco! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Bueno, fueron ocho adultos quienes participaron en esta competencia y bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Que el equipo de primera hora nos llevamos el segundo lugar de esta competencia, así que somos buenos, le entramos duro a la comida. Continuamos con más aquí en Primera Hora.